Bien, nos encontramos con la fisioterapeuta Anita Aredo Salvador, aquí en la Asociación de Jubilados de Cartabio, donde es un centro de fisioterapia y rehabilitación que brinda para los jubilados y también para todas las personas en general que quieran realizar una fisioterapia. Díganos, esto es un convenio que ustedes han hecho con la Asociación de Jubilados de aquí de Cartabio. Nosotros estamos brindando las terapias durante el convenio con los jubilados, esto lo estamos cobrando a un precio accesible para ellos y también el público general. Díganme, claro, las personas de la tercera edad, los jubilados, es un monto muy cómodo, 10 soles, pero al margen de todo esto, ¿cómo es el tratamiento en sí? ¿Quiénes pueden venir a una fisioterapia de rehabilitación? Todas las personas, por ejemplo, que tienen dolores musculares, dolores articulares, que suben esto con una cervicalgia, una dorsalgia, incluso para pacientes neurológicos también, como por ejemplo una hemiplegia, una paraplegia. Entonces brindamos todo ese tipo de tratamientos con equipos adecuados. Por ejemplo, una terapia consiste en ponerle lo que es un tipo de calor, el infrarrojo, que es un calor esto seco y aparte se le aplica lo que es ultrasonido. El ultrasonido es un equipo para bajar la inflamación y también le ponemos el TENS. El TENS es otro equipo, un tipo de corriente que ayuda a estimular, a relajar y también a bajarle el dolor. Luego se le hace lo que son masajes y también ejercicios. Todo eso consiste en una terapia y esto se le da un buen tratamiento al paciente. En este caso, como le digo, le estamos brindando un tratamiento con un precio accesible para los jubilados, que es de 10 soles y para el público en general, es 15 soles. Dígame, bueno, hay gente que ha hecho mucho esfuerzo físico, los músculos están relajados. Esta terapia también tiene, usted hace un análisis, un examen, ¿por qué tiempo requiere una atención la persona? ¿De acuerdo a la dolencia que tiene? Claro, aparte de nosotros como fisioterapeutas que realizamos el trabajo, también el Centro Pacífico del Norte cuenta con una licenciada, la que se encarga también de las evaluaciones, en lo que consiste en diagnosticar cada patología de nuestros pacientes. Bien, hay algunos horarios que la gente puede venir, ¿cuáles son los horarios y qué días? ¿Cuáles son los horarios y qué días? Bueno, la atención acá en Cartabio es de lunes a viernes, en la mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y en la tarde de 3 a 6 de la tarde. Y también, bueno, estamos atendiendo, tenemos el local en Trujillo, es también de lunes a sábado, pero ya manejamos otros horarios. Dígame, las personas, digamos los jubilados, un precio accesible a 10 soles, los familiares de los jubilados, ¿también pueden recibir este beneficio? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es los jubilados y sus esposas, ya lo que son sus hijos o puede ser otro familiar cercano a los jubilados, se le está cobrando lo que es 15 soles. En realidad es un precio muy accesible, porque las terapias normalmente nosotros cobramos 25 soles, pero en este caso ya para personas, como digo, de la tercera edad, que tal vez les es un poquito complicado tal vez pagar lo que es, entonces le estamos dando ese servicio, pues no, esa facilidad de pagar 10 soles. ¿Los especialistas vienen de la ciudad de Trujillo? Así es, nosotros todos los días tenemos que viajar desde la ciudad de Trujillo para poder brindarles un tratamiento a los pacientes y más que todo para que ellos se puedan sentir bien. Nuestro objetivo siempre es hacer que la persona salga bien, que tal vez ha llegado con una molestia, ha llegado con un dolor, pero nuestro objetivo como profesionales es brindarle una alegría de que se sienta cada día mejor. Gracias por ver el video.